Hola muy buenas gente, como le va, hoy les traigo una noticia, que les va a gustar mucho a los que están por llegar a los 500 subs, bueno mi gente, hoy me levante y percate que un canal que tenia 500 subs, tenia comunidad, asi que me intrigo y lo busque por google, y vi esto, la plataforma de videos youtube anunció que ha recortado el numero de usuarios minimo que requiere para que una cuenta pueda realizar publicaciones entre sus suscriptores mediante la pestaña de comunidad, que se ha reducido de los 1000 anteriores a la mitad, 500. La noticia es media viejita, mas o menos del 10 del septiembre. Si les gusto el video que es medio cortito, no se olviden dejar su like, y suscribirse al canal si no lo estas, y si puedes ayudarme a llegar a los 500 subs no sabes como te lo agradeceria, sin nada mas que decir chau.